En este video se ve como a Lesca Génesis, es novia del cantante reggaetonero Niki Jam, le estaría haciendo brujería para que solo pensara en ella. Acompañarla, hacer buen sexo oral, hacer lo que a mí me gusta, porque carajo no la da. Él tiene que saberlo. En la cama no es bueno. No. Yo creo que por eso son inseguridades. Quizás. ¿Y cómo podemos hacer para alejarle a Larry de su vida? Haciéndole un trabajo de separación con un pote que yo preparo. Porque yo creo que a Larry se le aleja de su vida y él me va a buscar más rápido. Haciéndole un pote de separación. Eso lleva hasta cupú de perro, de gato, de gallo fino. Eso lleva, pues eso lleva pinguites perro, eso lleva azufre, lleva, lleva pimienta voladora, para que él salga. Para que ellos se de, o sea, se separen y te leen. Sí. Sí, para que Niki se dé cuenta de lo falso que es. A mí no me, a mí no me gusta. Además, Alaska tendría una conversación con la supuesta bruja, en la que Alaska pregunta cómo podría alejar a Niki Jam de su nueva relación. Y que solo se quedase con ella, que solo tuviera ojos para ella. En esta hora, en este momento, que Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro solamente se le levante con ella. Que no tenga paz, que no tenga tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir, que él siga de sentarse, que él siga de levantarse. Que todos sus cinco sentidos, su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Niki Jam de Castellano. Cuéntame, ¿qué opinas de este video y de este supuesto acto de brujería? Si te gustó dale like y suscríbete.